Un milagro es Una vez que al volar, usando el cielo está, un milagro es Y si llegan las tormentas, manifiesta su bondad Si la gente no lo entiende, yo con gusto lo diré El milagro es de Cristo, cuán hermoso es el Señor Y quizás no puedas comprender, pues siempre ama al pecador Solo clave en oración, fiebrelo en tu corazón Y el milagro de mi Cristo será Y madre de Jesús, cuando lo vio crecer, un milagro fue Fue el plan maestro que Jesús viviera aquí Un milagro es Él murió, resucitó La piedra se murió Y nos prometió que pronto Volverá por ti y por mí El milagro es de Cristo, cuán hermoso es el Señor Y quizás no puedas comprender, pues siempre ama al pecador Solo clave en oración, fiebrelo en tu corazón Y el milagro de mi Cristo será Y el milagro de mi Cristo será